A solo dos horas de haber estado en la corte por la misma razón, David Crowe fue arrestado nuevamente por merodear la casa de Taylor Swift. El pasado 20 de enero, distintos medios reportaron que un sujeto identificado como David Crowe había sido detenido tras llegar hasta la puerta del apartamento de la cantante en el vecindario de Tribeca, Manhattan. Según el portal ABC, la policía llegó por tercera vez y lo detuvo por un cargo de desacato penal tras haberse emitido una orden de alejamiento, pues se le imputan dos cargos por acoso y dos cargos de acecho al artista. Durante el juicio se dio a conocer que Crowe había aparecido en la casa de la intérprete al menos 30 veces en los últimos dos meses. De acuerdo a TMZ, fuentes policiales aseguran que el sujeto es elocuente y plenamente consciente de lo que hace, pues está obsesionado con su ego.